Agradezco a Ana María Machol esta invitación que me hace para su ciclo de lectura de poesía. Arte poética. Hacer una pregunta, callar, si se nos echa un viento encima, disfrutarlo. Repetir la pregunta, llevar dos monedas en la mano y jugar con ellas, como cuando se recorre un mercado. Preferentemente hacer puntería desde 100 metros para derribar el cuello del cisne. Insistir con la pregunta. Buscar la calle que nos aleje del laberinto y otra que nos introduzca. Detenernos, mirar atrás, nunca a los costados. Ver y perderse. La acción y la voz definen el camino. Ver lo mismo dos veces es ver dos cosas. Olvidamos la pregunta, nos hacemos otra. Olvidar la pregunta es la respuesta. Dedico este poema a mi querido maestro, el poeta Mario Morales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.